El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy, ¿qué mala estrella me guía? Estrella de plata, la que más reluce Porque me llevas por este calvario Llenito de cruces Tú vas a caballo Por el firmamento Y yo cieguecita sobre las tierras A pasito lento El barco de vela de tu poderío Me atrajo a este puerto donde se me ahogan Los cinco sentidos El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy ¿Qué mala estrella me guía? Estrella de nácar Déjame ser buena Y que me pongan en estos barrotes Mi reloj de arena Yo haré lo que mandes Rey de los luceros Y cuando diga que la lleven presa Le diré te quiero El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy ¿Qué mala estrella me guía? Por donde quiera que voy Yo le diré te quiero Yo le diré te quiero Y yo le diré te滿as PorqueICU campeona y Dono